Representantes del Gabinete Ampliado de Salud hablaron del avance del COVID-19 en el país. Aseguran que se mantiene una tendencia a la baja en los contagios. La periodista Ileana Leiva nos tiene más información al respecto. Adelante, Ileana, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, este día el ministro de Salud, Francisco Alavi, ha descartado una segunda ola de contagios en el país. Sin embargo, hace el llamado a la población a seguir acatando cada una de las medidas de bioseguridad necesarias para evitar este rebrote, tal como se está viendo en otros países. A continuación, más detalles. No nos encontramos en una situación en incremento de casos confirmados por día. Los tamizajes continúan. Llevamos a la fecha cerca de 453.000 PCR realizadas, lo cual nos da el sustento para poder brindar a la población salvadoreña la tranquilidad. La verdad es que por este momento no nos encontramos ante un caso de una segunda ola. No solo se basan en el resultado de las pruebas, sino que en un análisis de indicadores que es mucho más complejo a observar solo el resultado de casos confirmados por día. Esto implica uso de camas hospitalarias, reporte de enfermedades respiratorias agudas, reporte de pacientes ingresados por neumonía. Además, el titular de salud ha descartado que de momento en el país se tengan casos de reinfección. Sin embargo, se les está dando seguimiento a aquellos pacientes que puedan presentar algún síntoma después de recuperados. Actualmente tenemos conocimiento del periodo de tiempo en el que una prueba de PCR pueda llegar a dar un resultado positivo debido al remanente del material genético. A pesar que este virus no esté generando ya una enfermedad o transmisión hacia otra persona, puede ser largo. Hemos identificado pacientes que logran tener tres, incluso cuatro meses de positividad ante el PCR. Durante la conferencia de prensa, la comisionada presidencial Carolina Recinos también ha hablado sobre la inversión que el gobierno de El Salvador ha realizado durante la pandemia de la COVID-19. Contamos con un sistema hospitalario fortalecido, con equipo médico de última generación, equipo que no había. Podemos confirmar que tenemos 2.000 camas de unidades de cuidados intensivos preparadas para poder hacer frente, pero no queremos llenarlas. No es esa la meta. La meta es sostener el país así como lo tenemos ahorita, controlado. El comportamiento de la pandemia en el país dependerá de cada una de las acciones que usted y yo podamos realizar para contener la propagación. Con esta información regreso con ustedes la señal. Feliz tarde. Gracias, Ileana.